Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo mis mejores y peores lecturas del 2017 Bueno, pues como ya os he dicho, os traigo mis mejores y peores lecturas del 2017, del año pasado No va a ser un top 10 ni un top 5 porque tengo 4 que son las mejores lecturas y solo una que es mi peor lectura del año La verdad es que estoy bastante contenta porque han sido muy buenas lecturas Aunque solo considero que 4 están en el top Hay muchas que han sido muy buenas, que me han gustado muchísimo, que me han marcado mucho pero bueno, por lo que sea, no tienen más puntuación Y en cuanto a peores, pues teniendo solo una, la verdad es que no puedo estar más satisfecha con lo que he leído Y bueno, voy a explicaros por qué son mejores o peores y en qué me he basado para leer Y bueno, lo que me he basado básicamente es en la puntuación Para mí las mejores lecturas son aquellas que pasan del 4 con 5 sobre 5 Que están casi rozando a la perfección De hecho, de las 4 que os voy a enseñar, hay 3 que tienen el 4 con 5 Y solo una tiene el 5 con 5 Aunque sí es cierto que hay otras que tienen el 4 Que podría enseñaroslas porque me han encantado Como son por ejemplo, Querido Asesino de Jackson Bellamy Que ya os hablé de él y os hice la reseña Ha sido mi primera reseña en el canal También me gustó mucho El beso del infierno, Cazadora de hadas Y bueno, son libros que podrían estar aquí Que seguro que en otros tops están Pero que yo considero que estas me han gustado más por lo que sea Y por eso tienen mayor puntuación Entonces vamos a empezar con ellas La primera de la que os hablo es la segunda parte de una biología Su primera parte tiene un 4 sobre 5 Si ahora no me confundo Y su segunda parte subió un poquito esa nota Y tiene un 4 con 5 sobre 5 Se trata de Quién mató a Alex El secreto desvelado de Janet G.S. Es un libro publicado por Oz Vino de Wattpad La autora lo escribió en Wattpad Y ahí saltó a la editorial Y a mí me encantó Es verdad que es una biología Que tiene opiniones muy diversas Que hay gente a la que le ha encantado Gente a la que no le ha gustado Gente a la que le ha gustado sin más Yo soy de las que me han encantado Me encantó la biología Sobre todo esta segunda parte Porque te marea Y me encantan los libros que me marean Que ahora son una cosa y luego otra Y que ahora pasa esto y luego lo otro Y todo lo que habías pensado se desmanece Y tienes que cambiar el chip y la teoría Porque no has acertado Y ese libro me trajo todo esto Ya digo que me encantó Es una historia de De una chica Que de repente se encuentra En la primera parte Se encuentra con que se despierta en su cama Y solo está acompañada de su madre Y de un doctor Y resulta que ha tenido un accidente Que ella no recuerda Y bueno Se ha olvidado de las últimas cosas que hizo No sabe qué le pasó Y no sabe nada Y entonces se encuentra con que Tiene en el Facebook La notificación de amistad De un chico De Alex Y que Ella sabe que va a su instituto Pero nunca ha hablado con él No tiene relación con él Y le extraña que le pida amistad Y entonces entra en su perfil Y se da cuenta de que el chico parece que ha muerto Entonces bueno Empezamos a tener la historia De quién mató a Alex Ella debe investigar quién lo mató Porque bueno El chico se lo pide Y ahí lo dejo Y la verdad es que es un libro Que me encantó Me encantó el primero Me encantó el segundo Y lo recomiendo totalmente Si os gustan los libros de misterio De thriller Libros juveniles Sobre todo Con romance Porque el libro tiene romance Un romance que a mí me encantó Lo tengo que reconocer Me gustó muchísimo La historia de amor Del libro Y bueno Que os lo recomiendo Porque a mí ya digo Que me encantó Es un libro bastante gordito Tiene 400 páginas El primero también es así De este estilo Y bueno Que yo os lo recomiendo Y ha sido una de mis mejores lecturas Del año pasado Bueno La siguiente que os voy a enseñar Fue un descubrimiento Un descubrimiento de libro De historia De autor Y sobre todo de editorial Es una de las editoriales Que aunque solo he leído Dos libros de ellos Han sido dos libros Que me han marcado muchísimo Durante el año Uno fue Querido asesino Que os comentaba al principio Y el otro fue este Dorian Becker Y el bastón de los cuatro elementos De J.M. Arauz Es de ediciones Lamnar Una editorial que voy a seguir La pista seguro Porque Si dos de esos libros Que he leído Me han encantado Seguro que hay más Que lo van a hacer Y espero seguir leyéndola Y bueno Este es un libro Que me encantó Me apasionó Tiene un 4,5 sobre 5 También Me pareció maravillosa La historia Súper bien trabajada Súper bien construida Es un libro De género steampunk Que bueno No sé si sabéis Qué género es Yo no lo sabía Hasta hace poco Porque yo para los géneros Son muy mala Y bueno Es de esos libros Así ambientados Como en época victoriana Pero que tienen Como muchos Cachivaches Por así decirlo Modernos Hay pues globos Aerostáticos Que vuelan No sé Cómo explicaros Sería un poco así Si habéis visto Sleepy Hollow De Tim Burton Todas las cosas esas Que utiliza Que utiliza Johnny Depp En la película Pues serían un poco De este género Si no me confundo Y bueno Ya digo que es un libro Que a mí me encantó Trata sobre Dorian Becker Que es Que es profesor O era profesor Porque desde hace un tiempo Pues está recluido En su casa Porque hay Una maldición Que recae sobre él Y bueno Él es huérfano Y por eso Pues no sale de casa Por todo lo que ocurrió En el pasado Por todo lo que le marcó Tan traumáticamente Pero de repente Aparece un inspector En la puerta de su casa Que necesita Que le dice Que necesita su ayuda Porque ha habido Un asesinato De dos investigadores Que Que bueno Que han sido asesinados Por una bruja Entonces las brujas No pueden entrar en Londres ¿Era Londres? Sí Las brujas en teoría No pueden entrar en Londres Porque hay una Porque bueno Es un libro que además Tiene magia Es que es Que es que tiene todo Y bueno Tiene una cúpula Que protege la ciudad Pero no saben Cómo esa bruja Ha podido entrar Porque hay un tratado Que les prohibió la entrada Y no sé qué Y bueno Pues él Al oír el nombre De esos investigadores Como que le entra la curiosidad Y decide que sí Que va a ayudar al inspector A investigar sobre esta muerte Y sobre lo que está ocurriendo Entonces tiene que viajar a Londres Y bueno Empiezan las aventuras Va acompañado De su alma de llaves Por así decirlo De Criada no Porque es más una amiga Que una criada Doncella Le dicen aquí Que es esta chica Y bueno Pues los tres juntos Van a investigar Sobre esto Que está pasando Sobre esta muerte Sobre lo que ocurre Sobre las brujas Y todas esas cosas Y bueno Ya digo Es un libro Que tiene Todo para que te guste Si te gusta la magia Si te gusta la brujería Es que es genial Es genial Y además Es que Creo que el autor Tiene muchísima imaginación Hay muchos aspectos Que a mi Que a mi no se me ocurrirán En la vida Y aquí ocurren Esto es muy mágico Muy misterioso A la vez es moderno Porque hay cosas muy modernas Pero a la vez es antiguo Por esa época como victoriana Que representa Y ya digo A mi me encantó Me encantó el misterio Además Va a haber más libros Sobre Dorian Becker Es como una saga Sobre él Pero son libros Supongo que tanto conclusivos Y en teoría Creo que este año Sale el segundo Y les tengo unas ganas Que no os podéis imaginar Bueno yo os lo recomiendo Totalmente Para mi fue una novedad Nunca había leído Nada parecido Fue todo un descomendimiento Ya he dicho Y me maravilló Y os lo recomiendo El siguiente que añado A mi lista de mejores lecturas También tiene un 4.5 Sobre 5 Y se trata de Las cenizas que quedan De Andrea Prieto Pérez Es de Escarlata Ediciones Y bueno Es un libro que Que me encantó Bueno es que Todo lo que leo de Escarlata A mi me encanta Todas sus ediciones Me parecen maravillosas Creo que es una editorial Que es de las que más me gustan De mis mejores editoriales De mis top de mejores editoriales Estaría Escarlata Seguro Y bueno Este es un libro Que me recordó un poco A A ver si me sale el nombre A Mad Max Ahora me ha salido No por Por la historia Ni nada de parecido Sino por Una de las protagonistas Que es un poco como No me acuerdo ahora Como se llamaba ella Como Charlize Theron En la última película La nueva Y bueno Como me recordó la imagen A ella Pero no por la película En sí Y bueno Trata sobre a Lynn Que es esta chica De la que os hablo Que me recordaba un poco Al papel de Charlize Theron En la película Está recluida hace mucho tiempo Porque bueno Tuvo un accidente Era capitana del ejército De este nuevo mundo Y bueno Ya digo Tuvo un accidente Que la recluyó Porque no puede No puede estar En el campo de batalla Por lo que le curó Entonces de repente Llega Llega Waze Es un antiguo compañero suyo Amigo Que tuvieron una relación Algo parecido Con un mensaje Del tío de Aline Que ha muerto Y en el mensaje Solo hay unas coordenadas Entonces Waze La anima a ir a esas coordenadas A saber Que tienen de especial Porque su tío Le ha mandado ese mensaje Sobre todo Que le pasó Y todo eso Bueno Ella después de pensarlo mucho De meditarlo mucho Decide ir Y ahí empieza su aventura Entonces bueno Cuando van a ese lugar Pues descubren Quizá que el mundo No es como a ellos Se lo habían dicho Que hay cosas Que no saben Bueno Tampoco os quiero decir mucho Porque si no sería Desbaratar el libro Y la verdad es que No es plan Y bueno Me gustó muchísimo Porque tiene fantasía Tiene magia Es un mundo Post apocalíptico Una especie de distopia Y a mí todos esos géneros Me encantan Y aparte los personajes Creo que están muy bien construidos Son personajes muy fuertes Con mucho carácter Que chocan mucho entre ellos Pero que a la vez Pues tienen Como esa lealtad Aunque a veces lo duden Y a mí me encantaron Y bueno Aparte la La pluma de la autora También me maravilló Es súper delicada Súper sencilla Pero a la vez Te explica un montón de cosas La ambientación es genial Y bueno A mí la historia Me pareció original Porque no había leído Nada parecido Es una magia Muy diferente A lo que yo he leído Hasta ahora Y he leído mucho Sobre magia Porque me encanta Y bueno Que os lo recomiendo Porque es diferente Porque es una historia Que seguramente No hayáis leído Cosas iguales Y que a mí me marcó Y me encantó Y estoy deseando Volver a leer algo De la autora Porque seguro Que sus historias Tienen algo especial Todas Y bueno Ahora voy con mi última Mejor lectura Del 2017 Que se trata De Aebum De Elena Blau Es un libro Que me mandó La autora Me hizo muchísima ilusión Porque también he leído De Elena La canción número 7 Que es una historia De romance Que me encantó Me maravilló Me enamoró totalmente Así que tenía muchas ganas De volver a leerla Cuando me ofreció el libro No pude decirle que no También tengo la segunda parte A ver si la leo De una santa vez Y bueno Es un libro Que ya veis Las luchas Entre un grupo Y otro El proteger a alguien El querer a alguien Bueno Son dos personajes Daniela y Axel Que son muy diferentes Entre sí Que chocan muchísimo Entonces bueno Su historia de amor Es muy lenta Es apasionada Hay muchísima pasión Pero ellos van muy poco a poco Y a mí eso Me encanta Siempre he defendido Los insta-love Pero las historias de amor Que van poco a poco También me apasionan Y bueno Ya digo Es un libro de género Sobrenatural Que trae una historia Que bueno Que seguramente ya hayáis leído Algo sobre ello Porque sí Porque es Muy Muy habitual En este género Pero a la vez Tiene algo que sorprende Que emociona Original Y a mí ya digo Que me encantó Y bueno Está ambientado Nueva Orleans Que a mí Es una ciudad Que me apasiona Que todo lo que leo Ambientado en ella Me encanta Todo lo que veo en las series O sea Los originales En Nueva Orleans Es maravilloso Y bueno También van al deserto de Arizona En cierta parte del libro Y bueno Ya digo que es una historia Muy bonita Muy apasionante Muy apasionada En la que hay que dejar atrás Los perjuicios Para que ellos se enamoren Para que ellos tengan su relación Y que bueno Que es complicada Es una relación complicada Bueno básicamente Es un libro de amor Romance sobrenatural Que os recomiendo Si os gusta el género Porque lo vais a disfrutar muchísimo Y es el único libro del año pasado Que tiene el 5 sobre 5 Porque es que para mí Fue perfecto Y bueno Ahora voy con mi peor lectura del año He decidido que Que bueno Basarme en la puntuación también Como con las otras Y para mí peores lecturas Son aquellos libros Que tienen menos del 2 con 5 Porque el 2 con 5 sobre 5 Para mí es un aprobado Raspado y justo Pero un aprobado Así que solo serían peores lecturas Aquellos que tengan un 2 O menos de un 2 Y en este caso Solo hay un libro Que tiene menos del 2 Había otro Creo que tiene el 2 con 5 Pero Como me ha gustado un poco más Pues no quiero sacarlo aquí Pero bueno Este sí Lo siento Esta trae todas mis fotos Hablan de ti De Cristina Maruri Bueno Ya hablé de él en el wrap up Ahora no me acuerdo de qué mes Pero bueno Ya hablé de él Os dejaré los wrap ups En la i Para que veáis también lo que opiné Y las reseñas abajo En la cajita de información Y bueno Ya dije que es un libro Que tenía muchas ganas Que me llamó muchísimo la atención Por la portada Que me parece preciosa Por la sinopsis Porque me atraía mucho Porque me parecía una historia Que podía ser parecida A mi historia de amor Y no lo fue La verdad es que no lo fue para nada Es un libro que nos habla De dos personas De Laura y William Los dos suben muchas fotos A Instagram A los dos les gusta la fotografía Aunque solo se dedica a ello él Bueno Los dos viajan mucho por el mundo Y se conocen pues de eso De Instagram De darse likes Y algún comentario Pero no se conocen más allá de eso No han hablado nunca en persona No se han mandado nunca un directo No han tenido más relación estrecha Aparte de los likes y los comentarios Y resulta que Laura Está enamorada de William ¿Por qué? Pues solo ella lo puede saber Y bueno Yo soy consciente De que se puede enamorar De una persona Al hablar con ella Aunque no la haya visto nunca A mi me pasó Soy consciente De que alguien Que expresa sentimientos Te puede transmitir muchísimo Lo sé Pero enamorarte de alguien Por darle like A una foto O por dejar un comentario De Que bonito No Lo siento Pero no 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 me lo creí No me creí la historia Aparte los personajes No me gustaron Él es un mujeriego Es un egoísta Que no le importa a nadie más que él Aparte tiene un pasado De mujeres Que no Y de familia Que no Que no me convenció Y ella Pues no Y luego aparece en escena Jules Si Jules Que es amigo de ella Que está enamorada de ella Y de repente Ella hace de algo Que aún me pareció Fatal Y peor todavía De todo lo que estaba leyendo Entonces no No me gustó Lo siento Sé que hay gente Que lo ha leído Que le ha gustado un poco más Que a mí Y yo me alegro Y quizá vosotros lo leáis Si os guste Y yo os animo a ellos Y os llama la atención De verdad leerlo Porque puede que para vosotros Tenga algo más que para mí Pero a mí no me gustó No me gustó Y tampoco me gustó Como estaba escrito Se lee muy rápido Eso sí es cierto Yo lo leí en nada Y tiene alguna frase Que me gustó Ahí me dije algún post-it Pero la manera de escribir De la altura Tampoco me convenció Si volveré a leer algo de ella Sí Si hay otro libro Que me llame la atención de ella Y que me gusta la historia Y lo que veo Lo leeré para probar Pero ya digo que este No es para mí Y me da rabia Pero es así Y bueno Estas son mis mejores lecturas Y mi peor lectura del año Contadme un poquito Qué tal ha sido vuestro año Qué tal fue el 2017 Qué tal vuestras lecturas Cuáles fueron las mejores Las peores Todas esas cosas Y nada Como os dije En el vídeo del martes La semana que viene Os traigo el unboxing De Editorial Algar Y ya lo tengo preparado Solo me falta subirlo Y ya está listo Y no sé qué más vídeo traer Ya veremos Quiero traeros alguna reseña este mes De alguno de los libros Que estoy leyendo Pero todavía no sé de cuál Seguramente hago una encuesta Y os pregunte a ver A qué libros apetece de él Que os hable de Como dice Cuando dice la de querido asesino Y nada más Que nos vemos muy pronto Espero que paséis un buen fin de semana Que le deis al like Que os suscribáis Por favor Suscribiros Y todas esas cosas Porque bueno Ya sabéis Los que estáis en Youtube Ya sabéis que van a cambiar El algoritmo Ese Bueno El algoritmo Eso es de Instagram Lo de la monetización Y bueno Suscribiros Que para nosotros Es muy importante Tener suscriptores Y gente que nos vea Y que nos comente Y todas esas cosas Así que hacerlo por favor Os lo pido Y nada más Que Que eso Que os animéis a Apuntaros a la iniciativa Lovin Youtube Ya os lo he dicho muchas veces Pero bueno Estamos planeando hacer algo juntos Que va a ser muy guay Os animo a apuntaros Así podréis entrar Y hacerlo con nosotras Y hasta pronto Un besazo Chao